Fue una de las historias en las que tuvimos más tiempo para trabajar y eso fue básico. Yo siempre digo que el tiempo juega a favor del escritor. Se estaba terminando Mariana de la Noche cuando Salvador Mejía dijo, quiero hacer la madrastra. Entonces yo le dije, lo que tenemos que hacer es empezar a leer los libretos ya. Entonces se leyeron con mucho tiempo, incluso teníamos un resumen que hice yo para Salvador y para Liliana. Pero entonces estaba padre porque todos manejábamos la misma información. Cuando tienes tiempo, vas buscándole la manera de aderezar la telenovela de una mejor manera.